¡Hola! Y el día de hoy su tío Dacito va a seguir reaccionando a esos videos que tanto me dijeron que reaccionara de DaFuckBoom con los Skibri Toilets y toda la onda. Esas cosas que dicen los chavos ahora, ¿no? Han estado muy insistentes, hasta por ahí me dijeron que me iban a denunciar si no seguía reaccionando, así es que yo no quiero que pase nada malo, vamos a reaccionar. Ya saben que el canal del creador se llama DaFuckBoom, ya tiene 20 millones de suscriptores, pero estoy seguro que algunos de ustedes todavía no se han suscrito. Entonces que vayan a su canal, a suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan sus videos cuando salgan los nuevos. Y obviamente también suscríbanse a este canal para que me vengan a decir cuando salga nuevo video, y ahora sí, cada vez que salga nuevo video lo vamos a reaccionar. No me voy a tardar tanto porque ya pasaron dos semanas, entiendo su frustración. Oigan y antes de empezar, díganme cuál ha sido su episodio favorito hasta el momento. Y bueno, si basta de charlas, vamos a empezar. Voy a empezar un poquito antes para recordar porque pues Dacito, el tío, se le olvidan las cosas. Bueno, vamos a empezar desde el capítulo 43. Y ahí, ah, ok, 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 ok. Ah, que justamente este ya es una de las evoluciones del TV Man, ¿no? Este es aún más poderoso. Pero, ah, creo que ya recuerdo, ahora llegaban los Skibidi que ya tenían lentes y podían contrarrestar el poder del gigante TV Man. Y ahora dice, bueno, pues no se pudo, nos vamos. Ahí se la cuidan, se la lavan. Lávensela bien. Y ellos se empezaron a lavar, pero no pudieron hacer nada. Se empiezan a enfrentar y nos dan en la materia de otro Skibidi, ¿no? Episodio 44. Y ahora están reinando de nuevo los Skibidis. Bueno, más o menos. Ahí, ¿quién? Ah, era el Titán, el Titán TV Man. Antes de su transformación, ¿no? Ok, y luego llega este que es un Skibidi, pero ya es como tecnológico, ¿no? Guau, el poder del TV Man, del Titán TV Man me impresiona, me gusta muchísimo. Y ahí viene lo bueno. Ahí viene una de las cosas buenas de esto. Ah, no, todavía no penece. Era un Skibidi que lanza cohetes nada más. Obviamente no le asquea nada al Titán TV Man. Ahí viene la transformación. En esto me quedé yo. Bueno, un poquito más adelante. Y ahora le da un superpoder más grande porque no nada más es el poder de la pantalla, sino también el del sonido. ¿Like? ¿Y carita feliz? Ah, no, todavía no porque está viendo a lo lejos la comadre que tiene envidia. Digo, este, el Titán TV Man infectado. La carita, la carita. Enojada. Esa carita como me gusta. Y bueno, ahora sí, este es el último justamente que habíamos visto. Es la guerra entre, bueno, la batalla entre los titanes. Que, que no sé si se acuerdan de esto. No, no, leí muchos comentarios que me dijeran acerca de este vato que está aquí. O sea, ¿este vato qué es? ¿Quién es? ¿Por qué está en la casa todavía? O sea, ya debería estar muerto, ¿no? Pero existen humanos todavía en, en este mundo catastrófico y apocalíptico. Y bueno, ahí la superbatalla. Increíble, esta batalla me encantó. Vale, dale con todo. Pégale con la silla. Vamos a poder. Ah, su, es que no puede hacer absolutamente nada. Ve, lo con las garras. Esto, wow. Y ahora, sale patitas, bueno, cohetes, ¿pa qué los quiero? Para volar. Y ahí pone su carita de, mmm, ta máquina. Y ahora, y luego se esfumó. Y luego, y luego, ahí nos quedamos, ¿no? Ok, ahora sí. Desde acá no he visto absolutamente nada. Ojalá que ustedes me puedan ayudar a descifrar todos los capítulos que vienen. Porque estoy seguro que algunas cosas se me van a pasar. Se están enfrentando un Speaker Man. Me parece que es un Speaker Man. Contra un Skibri Toilet que tiene cohetes, ¿no? Que puede volar. Puede volar. Le ayuda a un camaraman de estos medianos. Está escapando el Titán Speaker Man infectado. Lo sigue el Titán Camaraman. O este sí lo habíamos visto, ¿no? ¿Verdad? Oh, y aparece. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Mira! Su máquina se los tragó a toditos. ¡Se los tragó toditos! ¡Oh! ¡Hala! Le enterró en los sesos. ¡De una lo eliminó! ¡La carita de Ubu! ¡Ah! ¡Ya decía! ¡Ya iba a decir! ¡Pero qué ha pasado! ¿Cómo es que lo estaban? No, pero es que a los que se comió todavía no los había digerido, ¿verdad? Por eso sí salieron y dicen dale like al video y suscríbete. Es lo que dicen ellos, yo no sé. Oigan, pero justamente ahora estoy viendo que hay personajes que salen aquí en la serie que yo no había reconocido, pero que este, por ejemplo, sale en uno de los juegos que acabo de jugar, por si no, se los voy a dejar al final del video para que lo vayan a ver, pero es de Roblox y sale este bicharraco todo feo. Yo decía, ¡ay! ¿Qué cosa tan extraña? ¿Por qué tiene esta cosa aquí? ¿Y por qué le pusieron unos clavos aquí? ¿Qué le van a colgar unos cuadros en las orejas? ¿O qué? ¿Qué no sabe que existen los aretes? Pero no era por eso. Era para que no escuche, ¿verdad? Episodio número 47. Nos vamos acercando al episodio 50, que fue el último, y ahora está ya todo destruido. Ok, sigue persiguiéndolo por cuanto... ¿Qué dijo? ¡A la ma... ¡Oh! ¿Qué es esto? Es el jefe de los Esquibidi, pero ya está mejorado, ¿no? Está soportando el poder del Titati... ¡No, no, no! ¡Bien! ¿Qué dice? ¡Algo dice! ¡Le quitó su poder! ¡No! ¡Su cohete! ¡No, Dios! ¡Diosito, Diosito santo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Lo rompe, lo rompe! ¡No! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Logró escapar! ¡Pero nosotros no! ¡Nos rompieron la... ¡Ah! ¡A ver, espérame, que pasaron muchas cosas! ¡Le tendieron una trampa al Titán TV Man! ¡Le tendieron una emboscada a nivel legendario! ¡Mira, el pobrecito! ¡No sabía a dónde había llegado! ¡Algo dice ahí, pero no lo entiendo! ¿Algo de esto? ¿Culpa? ¿Culpa de algo? ¡No sé qué dice! ¡Y luego este señor ya está súper mejorado! ¡Con los rayos no le logra hacer nada todavía! ¡Todavía está sufriendo con el poder del Titán TV Man! O sea, si el Titán TV Man le hubiera seguido con ese poder, yo creo que sí lo destrozaba en ese momento, pero le llegaron por la espalda. ¡Qué golpe más bajo de parte de los Skibidi, la verdad! Y ahora es un Skibidi que ya está como... Se parece como un Skibidi de Cyberpunk, que tiene aquí unas sierras, y luego aquí tiene como unas cosas en los ojos bien extrañas. Su escusado ya parece un tanque, pero tiene cohetes. Le logra destrozar una parte del cuerpo de las mejoras que tenía el Titán TV Man con las sierras estas súper poderosas. Y entiendo que entonces este tipo de Skibidis ya tienen... O sea, les quitaron los ojos, porque se supone que esta cosa de acá es porque le quitaron los ojos y luego se le ve como que tiene algo en las orejas como para que tampoco escuche, para que no sea afectado por el poder del Titán TV Man, ¿no? No sé cómo es que el Titán... O sea, lo agarró, lo agarró en la lela. No sé cómo no se dio cuenta. O sea, no se dio cuenta que le quitaron la bocina del lado derecho y luego la del lado izquierdo en segundos. Pero aún así, mira, con qué facilidad derrotó a ese Skibidi. Lo que sí me sorprendió es que el rayo sí lograba destrozar al cohete que hacía volar Titán TV Man. Mira. Y con eso le quita la bocina de enfrente. Aún así sigue luchando el Titán TV Man. Sigue luchando y lo logra destrozar. Mira. Como que lo estaba matando ya, pero luego llegó este canijo que estuvo huyendo toda la pelea. Toda la pelea se la pasó corriendo. Ahora sí, ¿no? Como ya ves que sí puedes. Y ahí vas. Y con un cuchillo nada más le destroza la pantalla y obviamente así ya no puede hacer nada el Titán TV Man. Hijo de Dios. No. Y luego llegaba otro. ¿Qué es ese chango que está ahí? Es un Skibidi de araña, pero la araña ya tiene patas para caminar. Ah, no. Esa era la cucaracha, ¿verdad? No, este tiene como unas agujas o algo así. Y luego ya llegaba otro. ¡Ah! ¡Ah, ya sé! Ese es un parásito, ¿no? Pero por suerte él logra esfumarse. Se va. Se enoja este. Ay, ¿cómo no te vas a enojar, hijo de la mañana? Y luego aquí nos dan en la macarena. Nos rompen la pantalla, la pantalla de la cámara, pero luego hay un señor aquí. Llega un humano. Ese es un humano, ¿no? ¡Es él! ¡Es Dafugum! Mira, tiene los lentes. ¿Tiene los lentes? ¿Y qué me está? ¿Me está ofateando o qué? ¿Me está viendo si sirvo todavía? Me surgen muchas preguntas. Lo bueno es que todavía tenemos otros dos capítulos más. Digo, tres capítulos más. Perdón, es que no sé contar a veces. Pero bueno, vamos a ver el episodio 48. Ok. Y está el reinado de los esquibidis. Todavía se están peleando por ahí. Ya la ciudad está en llamas. Destruida completamente. ¡Oh, mira eso! Ok. Una pelea de esquibidis mejorados, por así decirlo. Obviamente le rompe el arma para des... ¡Ah, mira! Esa arma la había visto en juegos. No sabía que existía en la vida real. Bueno, en la serie real. ¡Madre santísima! ¿Qué es eso? Ok. Tienen armas también. Ya casi todos los esquibidis van con ese tipo de taza de baño que está mejorado. Supongo que está como blindado. Y además todos tienen anteojos como para que no les afecte el poder de los TV Man. Pero me sorprende que estos camaraman también están mejorados, ¿no? Porque antes las cámaras eran blancas y ahora están como blindadas, como mejoradas. Y ya traen estas armas que son este... Pues para que no se atore por ahí todo lo que se debe atorar, lo que no se debe atorar, digo. Y supongo que con eso es mucho más fácil vencer a los esquibiditoilets. Hay que asegurarse de que todas las casas tengan eso, ¿eh? Y no por los esquibiditoilets, sino por... Ya saben, ¿no? Él solito piensa que los puede enfrentar a todos. Y luego aquí... Sigue siendo... Sigue siendo relativamente fácil derrotar a esos esquibidis que tienen todavía la palanca arriba. Y esta arma es la que destruye al parásito que tiene infectados algunos camaraman, ¿no? Y algunos speakerman. Y luego aquí... Obviamente este... Este camaraman es un poco más poderoso. Él logra destrozar a todos estos. Me sorprende. Pero luego llega este señor. Válgame la santa virgen de la Macarena. Y ese señor ya es... Este... Ya tiene una sierra enorme. Puede acabar con todos. Flota. Vuela. Tiene rayos. Tiene una máscara incluso. Que supongo que le permite ver sobre del poder de los TV Man. Porque supongo que para eso es. Y destruye todo a su paso. Madre santísima. Igual ese personaje me lo había spoileado en los juegos de Roblox. Episodio número 49. Ya está todo demasiado destruido. No sé qué vaya a pasar. No sé qué podamos hacer ahora. Pero mi esperanza está en el Titan TV Man. Ojalá que logre recuperarse. Que lo ayuden los camaraman y los speakerman. Para que pueda recuperarse. Y... Enfrente ahora sí de nuevo al Titan Speakerman. Pero... Que lo logre derrotar. No sé si vaya a pasar esto. Pero son mis predicciones. Vale. Nos estamos despertando de un sueño. Este es el jefe de los Skibidi, ¿no? Con el que se enfrentó el Titan TV Man. No dislike. Dice dislike porque está partido a la mitad. Ahí está el señor que los destrozó a todos. ¡Ay! ¡Jesús Santísimo! ¡Pasu! ¿Son TV Man? ¿Ahora los pueden incinerar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿Pero qué está? ¿Se lo llevó con él? ¿Con él? ¿Lo rescató? ¿O qué? Ay, Dios mío. Me quedé sin palabras. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Pasaron muchas cosas muy extrañas. A ver. Para empezar. Aquí está todo destruido. Ya vamos perdiendo la guerra, ¿no? Pero... Y luego aparece este bicharraco. Me sorprendió demasiado. ¡Tiene cámaras! ¿Tiene una cámara aquí? ¿O es una bocina? ¿Es una bocina y la cámara está aquí? Luego tiene sierras. Ya tiene patas. Tiene una cosa para protegerse de los ojos. Y seguramente también los oídos. Tiene como unas garras aquí. Bien extrañas. Mira. Quiero entender que los Skibidi ahora están desmembrando a los Cameraman y los Speakerman. Y los están utilizando a su favor para tener más poder. Por suerte, llega este nuevo... Este nuevo Tibiman. Que se ve... Es... Un... ¿Es Tibi Woman? ¿Es una mujer? ¡Pero es poderosísima! Su poder no es morado como los Tibiman. Es como naranja, como rojo. Es como un fuego. Ahora lo estoy viendo. Es como un fuego. Y los incinera. Mira. ¡Pasu! Los incinera. Mira, lo dejó chamuscado. Lo dejó todo rostizado al pobre. Y luego este... Hizo intentar cortarla. Pero luego salió otro poder de esta. ¿Cómo? ¿Puede desprender su cabeza? Y utilizarla como si fuera... Como si fuera un parásito. Como los parásitos Skibidi. Mira. Y hace que se vaya y se destruya él solo. Y ella se regresa como si nada. ¡Guau! ¿Y estos para qué están aquí entonces o qué? Nada más están viendo. Ayuden en algo. Pásenle un vasito con agua. Hagan algo, hombre. Pues... Y luego llega este otro Skibidi. Y ahora se ve que también puede hacer ese poder como morado. Como los TV Man, ¿no? Puede hacer ese poder morado. Y su carita... ¿No es carita de Hugo? ¿Cómo se llama este tipo de carita? Para empezar. Y ahora nos agarra y se ve que nos teletransporta a la base. ¿No? En donde está. Mira, aquí hay un científico camaraman. Y ella se va. Y luego aquí están estos bailando. Hugo, vemos que hay más. Ah, mira. Aquí está pasando algo. Ah, los están rescatando. Los TV Man y las TV Woman están rescatando a los sobrevivientes de la guerra. Mira, aquí se ve que llega este a ayudarle y de nuevo se va. Y luego nos dejan con la duda con este como símbolo raro de tres cámaras. Vale, se está poniendo todo bien intenso. Y ahora sí, nos vamos con el capítulo 50 de la serie. Es el último que ha salido hasta el día de hoy. Porque salió en la madrugada. Quisiera verlo sin decir muchas cosas y después lo analizamos. Porque el último, o sea, este de la TV Woman me dejó apasmado. Entonces quisiera no comentar nada y ya después comentar. Primero lo vamos a ver. ¿Ok? Híjole, qué emocionante. Vale. Ok, hay una emergencia. Ah, atacaron la base. Hay otro más grandote. ¿Por aquí, dragón? ¡Ay! ¡No! Ok, sí los están deteniendo. Más o menos. ¡Ay, Jesús! Y ahora, ¿quién podrá salvar? Mira, va un camaramán. Va a enfrentarlos. ¿Qué es? ¿Quién es eso? ¿Quién es ese? ¡No, se murió ese! ¡Aplástalo! No le hace nada. ¿Lo regresó? Sí, señor. ¡Like! Ya ven, todos le dieron like al video. ¿Por qué no le das tu like también? ¡Paso! Es que... Vale, hay una emergencia en la base de los camaramán y los speaker man y los TV man. Y luego aquí vemos la entrada. Están todos huyendo. Están todos resguardándose porque viene un ataque de los Skibidi. Pero el ataque de los Skibidi está demasiado cañón. Hay Skibidis que yo no había visto. Bueno, no recuerdo haber visto. Este Skibidi que estamos viendo aquí es como un tanque ya. Mira. Se ve como si fuera un tanque de guerra enorme. Súper mejorado. La cabeza tiene algo en los oídos para que no escuchen. Y algo enfrente para que de plano no pueda ver nada. No sé cómo se ubica. Y algo que quiero que noten es a este señor de acá que ya lo vimos. Se me hace que este no es un típico camaramán. Se me hace que este es un tipo de superhéroe camaramán. Y su arma son como si fueran dos espadas, dos katanas, no sé. Pero son dos destapacaños. No suena tan épico, pero sí lo es, la verdad. Pero ya lo habíamos visto en un episodio anterior. Y ahora lo vemos. Está muy seguro. Todo el mundo está corriendo. Pero él, él se quiere enfrentar con este canijo. Mira, de hecho, está destruyendo a algunos porque es un como dragón. Escupe fuego. ¿De dónde sacaron estos poderes? ¿De Juego de Tronos o qué? Hay, o sea, hay otros Skibidis que están mejorados ya a nivel impresionante. Por ejemplo, estos que tienen los ojos blancos. Son helicópteros y traen tres cohetes que disparan. Están logrando entrar a la base. Mira, sigo insistiendo en esto. Mira, valiente no lo que le sigue con este señor bárbaro. Está viendo a la Virgen de frente y no se incamina nada más. No le tiene miedo a nada. Y hay un montón de nuevos. Este, por ejemplo, ya está bien raro. Estas no parecen como patas de metal. Se ven como patas, como huesos. Se ve muy raro esto ya. Y luego se empiezan a dar cuenta que algo se está acercando. Y llega este otro titán. Pero a ver, ¿es un titán cámara? Es que no lo alcanzo a ver bien. Ok, quiero, quiero. Mira cómo van sufriendo estos pobrecitos. Mira la cara de sufrimiento de este. Ni siquiera le había hecho nada y ya estaba sufriendo. ¡Guau! ¡Ah, ya veo! Son tres cámaras. Es el símbolo que vimos en el episodio pasado, ¿verdad? Son tres cámaras. Y aparte tiene un arma. Un láser. Y luego tiene otra super arma. Que le sale de aquí del pecho, ¿no? Este le quiso quemar. No le quemó, pero ni las pestañas, hijo. Y ahora mira esto. Lo deja rostizado en segundos. No le hacen absolutamente nada. Este, este titán es un mega titán. ¿Cómo se llamará? Y tiene un arma que permite jalar a los enemigos. Como un imán. Mira nada más la cantidad de armamento que trae. O sea, las cabezas de cámara están impresionantes. Luego aquí trae como un, como unas aletas como para planear. Se ve que tiene aquí los cohetes que le permiten propulsarse. Y el arma con la cual está jalando al Skibidi que ya es de metal. Ya se ve como si fuera un servidor de algo. Y lo jala para destrozarlo en el suelo. ¡Mira eso! Y todavía con la tranquilidad del mundo dice, dale like al video de Dacito y de Dafuk Boom, por favor. ¡Wow! O sea, es una mejora del Titán Camaraman. Que había salido muy poquito. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en algún otro video que había salido muy poquito? Ahora regresa, pero súper mejorado. Y todos le dan like al video. Todos le dan like al video. Los acaba de salvar a todos. ¡Wow! De verdad que estoy súper impresionado. Lo que sí me preocupa es que ahora no nos dejan con la duda de absolutamente nada. Yo creo que este Titán se iba a destrozar absolutamente con cualquier Skibidi. Y dejen un buen like y suscríbanse al canal si quieren que cuando salga, en cuanto salga el próximo capítulo que sería el Skibidi to L51, lo reaccionemos. Espero que se hayan divertido. Me he quedado intrigado, pero a la vez muy emocionado porque podemos recuperar la batalla. ¡Suscríbete al canal!